Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los griseos. La vieja amaneciendo, ya la luz del día mostró. Lleva clase de mañana, mira que ya amaneció. Lleva clase de mañana, mira que ya amaneció. Gracias, gracias. 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 Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán. Para venirte a cantar con la música del cielo. Hey, tú no, it's not your birthday. Hoy por ser mi cumpleaños, te venimos a cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you! ¡Muchas, chas! ¡Happy birthday, dear George! ¡Happy birthday to you! ¡Bravo! ¡It's your dance! ¡It's your dance! ¡Happy birthday! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡No, mama! ¡It's mama's birthday! ¡No, it's your papi's! ¡It's mama's! ¡It's mama's! ¡Cállate! ¡It's mama's! ¡Ok, ok! ¡Sóplele, nala! ¡Yay! ¡Mama, mama's birthday! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Nala! ¡Nala! ¡No! ¡Qué, I can't wait! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Qué le muerda! ¡ Eduardo! ¡No! ¡L